Ustedes somos la morga, los desbocados. Enseñamos en el poli de la Cuesta Piedra y somos 50 componentes. Cumplimos 7 añitos, va por ti. Y nuestros videotores, Juan Jesús Padilla Rodríguez. Y nuestra fantasía para este año es, Colorín Colorado, de payaso estrellado, llega desbocado. ¡Llevo el carnaval, desbocado soy, orgulloso estoy! ¡El espector ya llegó a la calle, que está de color! ¡Los desbocados! ¡Los desbocados! Un año esperando, un año esperando, un año esperando, Un año esperando, un año esperando. Un año esperando, un año aguardando, Mi momento ya llegó Por la fiesta del chicharro, mi altipiédago canario, Por los que nos han dejado, y hasta el cielo se han marchado. ¡Los desbocados! ¡Los desbocados! ¡Los desbocados! Cantaré con paso firme, Tantle muerto que rendirme, y piratos, porque a nadie soy soldado, por mi gente abanderado, porque hoy me vine preso, porque digo lo que pienso, yo te invoco carnaval, carnaval. Muy buenas noches, Santa Cruz, un año esperando este momento, estábamos ansiosos, desesperados y ya llegó. Bueno, somos la Murgalos desbocados y vamos a ir con nuestro pasacalle, pero no sin antes dedicarle toda la actuación a un hermano nuestro, a un enguerrero, a un ejemplo de a seguir. José, va por ti, y cómo no, va por ti, Huancho. Con su permiso, nos quitamos los tocados. Ey, no pasa nada, no, bien, muy bien, igual, los tiempos, hace, relájate, no puedes entrar aquí, si, callado, pa'lante. Pa, pa, para, pa, 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 pa. Muy bien. ¡Un, dos, tres! Después de mucho esfuerzo ya lo he conseguido, ya lo he conseguido, formar aquí una mulga con un grupo de amigos. No hay excusa para fallar, mi corazón latiendo está y los nervios no me pueden traicionar. Saco de mi viejo armario el disfraz de guerrero, conjuntado con la esencia del viejo murguero. La ilusión de que empiezas a andar, hoy por fin lo puedo contar, he cantado a mi pueblo, huele a carnaval. Llegó el carnaval, desbocado soy, orgulloso estoy, en el pleno ya llego a la calle, fiesta de color, es mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y mil letras salen desde mi intención Todo lo ensayado lo convierto en risa Seguro llegó el momento, toca criticar Las voces afinadas están, las profetas suenan ya No lo dude ni un momento, llegó el carnaval Llegó el carnaval, desbocado soy, orgulloso estoy En esplendor ya llego a la calle, fiesta de color En mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes Desbocado soy, orgulloso estoy En esplendor ya llego a la calle, fiesta de color En mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes Desbocado soy, orgulloso estoy En esplendor ya llego a la calle, fiesta de color En mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes Desbocado soy, orgulloso estoy En esplendor ya llego a la calle, fiesta de color En mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes Desbocado soy, orgulloso estoy Por ti Se presentan desbocados con ya su pasacalle Con la dirección musical de Rubén García Aquí están los chicos de Juan Jesús Padilla Que vienen desde el año 2009 dando guerra Esta vez con sus cincuenta y tantos componentes También participando en esta edición y con la misma ilusión que el resto de murgas Nuestro primer tema a interpretar De todos he sabido Que cuando hay un fallo del jurado Surgen diferentes puntos de vista, ¿verdad? Está el punto de vista del periodista Del murguero Del propio jurado Y cómo no, del que lleva un año esperando Pero nunca cierta, de ustedes El aficionado Vamos a ver qué piensan Los diferentes puntos de vista de un benedicto Parán, parán ¿Qué pasa? Parán, parán 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 Tum, 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 para Uh, 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 tum, para Un, dos, tres Tum, para, um, para, um, para Ah, de siempre yo he escuchado Crepa, gusto, los colores Y más en carnaval con tantas murgas y canciones Puede gustar la crítica, el humor o la ironía Puede gustarte o no la murga mía Todo dependerá de cuál sea su punto de vista De si es aficionado, un murguero, un periodista Aquí lo que está claro cada año es jurado Por una cosa u otra cuestionado Es el fallo del jurado El fallo que a todos tiene acojonado Es justo o injusto según se ha ganado A mí me encantó el del año pasado Es el fallo del jurado Que aquí contenta a todos es muy complicado Por eso cedo el paso a los indicados Un primo, un hermano El aficionado El que más sabe pero nunca hacía Vamos a ver su punto de vista En la fe fase sin final A los murgueros se ha animado Sentado justito detrás De los miembros del jurado Será que yo veo otra final Será que yo tengo solera Será que con no es carnaval O que la afición no se entera ¿Qué coño han oído que han puntuado? Otro año que es algo desilusionado De diez mil personas Cambito el concurso Porque solo ustedes tienen otro gusto Después se pregunta ¿Por qué me silbaron? ¿Por qué gritan tombo? ¿Por qué se espalaron? ¿Por qué estoy cansado de pagar entradas? ¿Para qué se rían aquí en nuestra cara? Solo pido que un año Cuando hagan el alta Se vea reflejada La opinión de la grada ¿Quién se equivoca pa la gente? Es el jurado Suelen decir ¿Qué coño es lo que han puntuado? Pues dan escena Vocalización Las voces Suma ironía Humor La crítica Y entonces Sí Me comprenderás A mí Que no hay quien Puntura Así Ya cambiaron La base De por fin A la hora De puntuar Les que quiten Los decimales Con pública Votación No hay manipulación En la base No soy injusta La murga Gusta No gusta Con curso Hecho a medida Para ganar De por fin Ahora vamos a salir A todo aquel Que ha ganado un premio Interpretación Y que al día siguiente Se ve en la prensa Que no se lo merecía Vamos a ver Tomino Para parar Oh 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 Pido perdón Por ganar Un primero Lo siento Pido perdón A este pueblo Y a nuestra afición Pido perdón A Obama Y la NASA Pido perdón Al Vaticano Al Papa Y el Raúl Le pido perdón A Tatatito Y a Belén Esteban Le pido perdón Aunque no sé A quién coño maté Perdónenme la vida Perdónenme la vida Perdónenme la vida Perdónenme la vida Devuelvo este cartón A cambio de parar La humillación Vergüenza Me unen en la prensa Humberto Que se piensa Si en desacuerdo está Con quien fue ganadora En la final Como un niño Se pone a pastalear Júdeno al Chaca Saramburga Todo el carnaval Devuelve tus credenciales Y no vengas más Y no vengas más Señora, aquí te canto Te beso a tu santo Todas las murgas Para montar el repertorio El santoral murguero Y no vengas más Ay, San Augusto Que esto sea justo Por Dios, San José Un dos en vos Cés Santa María Que admire la ironía Ay, Santa Gracia Dame humor Es lo que rezan Las murgas engañadas Cada año Con la puntuación Y se sienten estafadas Tanto burro para nada Puedo enumerarte Un montón La traviata Y su tiojero Hay quien le daba El primero Y para tocar Sin un cartón Globo Los amores tienen maria La vida entrecantelaria Diablo con la pan ¿Dónde están? Globo Alchipanduzzi En el 95 Los cincuangos Con la sanidad Mameru Con la barriada Tengu Con la quicillanera Una lista Que no tiene fin El año pasado Me tocó a mí Y me dio más fuerza Pa' seguir Para seguir Por ti Por ti Murguero que se ha preguntado Pa' qué coño ensayo Pa' qué coño ensayo Jurado que se ha sorprendido Hasta de su fallo Los periodistas que se ponen En el papel de justiciero Y este aficionado Que da prego el valero Ya vieron que el punto de vista Siempre es diferente Siempre es diferente Pero lo que no puede ser Es lo que pasa siempre Un fallo Una canallada La gente se queda indignada Concurso tras concurso pasa No más que se queden en casa Cambio de rumbo Y formato Por Dios Hay que dar ya con la solución Oh, que lo importante es participar Estoy de acuerdo Y es verdad Pero no aclaro falta de respeto No con nuestros sudos No con el curro del murguero Que fue engañado con la puntuación Letra escrita pa' reflexionar Letra necesaria sin dudar Ah, hoy desbocado Fue quien lo afirmó Aunque estoy seguro yo Que sea cual sea el nombre de tu burga Opinarás igual Jurado público y murguero Vayamos a una por el carnaval Por el carnaval Por el carnaval Por el carnaval Ah, eh, familia Una canción para...